Pelota de Santana, ancho, ancho, tocó las pelotas para Bartola, va a levantar Bartola, rebotó, le quedó otra vez para Bartola, mete el centro, ¡ay! el Coco Conde, el Coco arriba, se cuelga de la guinta, falta un minuto y medio para el pitazo final, Claudio. Creo que la primera pelota que toma Conde en ese partido, ¿no? La realidad es que hasta el momento el partido gana en emotividad, pero no ha sido bueno futbolísticamente, en el final, Defensor Pagli se acordó. Aquí está Cabrera, de frente al arco Cabrera, ¡goleazo! ¡Bol! 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 Soñado, soñado, parece escrito por el mejor guionista nacido en Punta Carreta cuando agonizaba el partido, la tomó Cabrera, se la sacó a Cachimba y le dijo, ¡deja de ver a mí! Se arribó a las cercanías del área con el arco de frente y rebató. De pierna derecha la pelota pareció recorrer una trayectoria exacta entre su empeine y el ángulo diestro. El arquero Conde, un golazo descomunal, un gol extraordinario que mata al Clásico, que lo pinta de Violeta, se lo va a llevar Defensor. Delirio total, desde el banco vino el gol, Matías Cabrera, Defensor 1. Danubio 0 en el último suspiro, con el último aliento, Cabrera, Matías Cabrera firma el gol. Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9. Señores, un golazo, un bombazo de Matías Cabrera, les dijimos hace un instante, Defensor se despertó sobre el final, les dije en el primer tiempo, si hay un remate de media distancia, pronto en la garganta, entró Matías Cabrera, la colgó en el ángulo superior derecho de Conde, que voló pero no llegó, un gol de otro partido, un golazo. Con esto, el Clásico se va para la punta de las carretas, Matías Cabrera, autor de un gol soberbio, para la victoria parcial de Defensor, aquí sobre la 9, 1 a 0. Estás escuchando Fútbol por Galaxia, en la 105.9, con el relato de Adrián Conde, los comentarios de Claudio Peiga. Gracias. 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 Gracias.